¿Cómo vendes 8 porciones de estas en una p***a caja de estas? Es que esta no es la caja, la caja es más grande Y además no me cobraron barato, no me cobraron barato ¿Esto me costó 160? No, estoy con barato ¿Cómo que 160? 160 mil las dos malparidas pizzas para que me traigan esa bondad ¿Cómo así? ¿De qué son? De piñas ¿Esto es esta m***a m***a? ¿Esto es esta m***a m***a m***a? Me escaparon ¿Cómo dejaste que te cobraran?